Se estrecha el cerco sobre el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por la trama de sobornos de Odebrecht. El exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, dio este martes un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México, al implicar directamente a Peña Nieto en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y gobierno. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Lozoya, quien fue extraditado a México en julio tras ser arrestado en España, cerró un pacto con la Fiscalía General de la República para recibir beneficios durante su proceso judicial a cambio de ofrecer información. El ex prófugo de la justicia está imputado por haber recibido alrededor de 10 millones de dólares de Odebrecht durante el mandato de Peña Nieto. Ahora el Ministerio Público deberá decidir si llama a declarar al expresidente mexicano. La presidencia de Peña Nieto, con la que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, volvió al poder tras 12 años en la oposición, estuvo marcada por un constante goteo de escándalos de corrupción de los que hasta ahora el mandatario ha salido indemne.